Experiencias de aprendizaje en MLEARN Los modelos de diseño instruccional, incluso los que están orientados al E-Learning, no requieren revisiones significativas con la finalidad de mantener su eficacia. Sin embargo, con el MLEARN, los métodos y paradigmas de enseñanza tradicionales no pueden usarse exclusivamente sin incorporar un nuevo pensamiento aplicado a este contexto. Por lo tanto, los educadores y los diseñadores instruccionales se enfrentan a un reto para determinar cómo diseñar unos contenidos y utilizar unas herramientas adecuadas para el aprendizaje móvil. Con el fin de apoyar eficazmente el aprendizaje móvil, se debe definir unos principios de diseño instruccional. La tecnología móvil ofrece un potencial de aprendizaje en el reforzo multimedia. La MLEARN debe aprovechar los formatos multimedia como videos, audio, animaciones, actividades interactivas, etc. El aprendizaje móvil debe organizarse y fragmentarse debidamente con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje. Se debe tener en cuenta la dosificación de actividades. Se considera apropiado tener entre 5 a 9 unidades por curso para compensar las limitaciones de memoria a corto plazo. Los diseñadores instruccionales deben crear las actividades de aprendizaje para involucrar a los estudiantes y el contenido debe ser atractivo y adaptado a las necesidades cotidianas. Uno de los componentes clave de cualquier curso online cuya finalidad sea la mejora continua es la evaluación ILEARN, un escalón imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje para determinar la calidad y eficiencia del mismo. Sin embargo, la evaluación de un curso no es un mero testigo de si se han superado o no los requisitos formativos. Esto está mucho más allá de una puntuación final. Los procesos de evaluación también son el resultado del esfuerzo de aprendizaje que el alumno ha realizado, que en muchos casos no es poco. ¿Qué diferencias encuentras entre el ILEARNING, el MLEARNING y las clases tradicionales? Los distintos contenidos, actividades y formas de evaluar en el aula virtual permiten que el estudiante pueda comprender con mayor facilidad los temas en cada asignatura virtual. Es muy importante que todos estén vinculados y sean potenciados de acuerdo a los temas tratados. Esto con el fin de que el estudiante pueda ejercitar sus conocimientos y de ser posibles ponerlos en práctica por medio de alguna u otra actividad que sea planteada a través de su aula virtual.